Como un perfume a tus pies Pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso en lo que has sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti No me quiero por volar Te he probado y quiero hablar Te quiero enamorar y llenarte de ti Enseñame a amarme y adivin Consoña tu justicia y tu verdad Yo mi vida quiero adorar Todo lo que tengo en lo que estoy Y todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y cuando pienso en tu luz Y en todo lo que has dado Tu sangre por ti Volverás mi pecado Y cuando pienso en tu mano Y hasta aquí hemos llegado Tu libertad No te quiero conformar Te he probado y quiero hablar Yo quiero enamorar y llenarte de ti Enseñame a amarme y adivin Consoña tu justicia y tu verdad Y mi vida quiero adorar Todo lo que tengo en lo que estoy Y todo lo que sigo te lo doy Y todo lo que sigo te lo doy Y que mi vida sea para ti Consoña tu justicia y tu verdad Yo mi vida quiero adorar Y todo lo que sigo te lo doy Y todo lo que sigo te lo doy Y todo lo que sigo te lo doy Y que mi vida sea para ti Y todo lo que sigo te lo doy Y todo lo que sigo te lo doy Y todo lo que sigo te lo doy Y cuando pienso en tu luz Y todo lo que sigo te lo doy Y todo lo que sigo te lo doy Y todo lo que sigo te lo doy Y que mi vida sea para ti Y todo lo que sigo te lo doy Y que mi vida sea para ti No te pude a cumplir, te quiero enamorarte más que tú, en ella de amarte más que tú, con mucha justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorarte. Todo lo que tengo yo me doy, todo lo que sigo me corto, que mi vida sea para ti. No te pude a cumplir. Y cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Su sangre es por ti Busco borrar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Y hasta aquí hemos llegado Con tu identidad Me quiero conformar Me quiero conformar Yo quiero enamorarte Y cuando pienso en tu vida Y cuando pienso en tu vida Yo divina quiero adorar Y todo lo que tengo es lo que voy Y todo lo que sigo es lo que voy Y yo divina sea para ti Todo se sube a tu ser Yo quiero enamorarte Y cuando pienso en tu vida 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!